Porque todo el mundo, esté donde está, es donde el mejor trabajo del mundo y con el marido francés, cuando tiene un carayito tiene que nacer y que crezca el suelo. Así que eso es lo que nos tiene que llevar a la convicción de que esta tierra extraordinaria donde tuvimos el honor y la fortuna de nacer y mucho de crecer, nos une y nos da esa fuerza para continuar frente a una circunstancia terriblemente compleja y terriblemente dura porque hay que asumirlo. Y por eso esas dudas de cómo enfrentamos un régimen de esta naturaleza, son naturales que suban. Porque esto, como yo decía antes, es una neodictadura. Se disfraza la democracia, entonces dice, bueno, tenemos que combatirla por los métodos típicos de la competencia democracia que son las elecciones, ¿correcto? Pero no es una democracia, es una dictadura y por lo tanto tenemos que crear los espacios de resistencia, las barreras de la disidencia, del avance. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hemos aprendido es que tenemos que ser las dos. Fíjense cómo acudimos al 14 de abril, llamando las cosas por su nombre, no diciendo que todo era perfecto, que no había problema, que el CEN era perfectamente confiable. ¿Cómo fuimos? Fíjense de todas las cosas que estaban ocurriendo y las que podían hacer. Y eso es lo que logró cuando Enrique se presentó al país y le dijo a Venezuela, yo estoy claro de la magnitud del desafío, de los riesgos y de los obstáculos, pero vamos a luchar. Venezuela entera reaccionó. Que tenemos diferencias, eso es normal, porque eso es la unidad democrática. Porque unidad no es unanimidad, eso es lo que tienen ellos, que nadie se atreve a disentir. ¿Ustedes creen que nosotros no tenemos diferencias entre la unidad? ¿Ustedes creen que las aceptamos dócilmente? No, ¿verdad? Nosotros peleamos apasionadamente por lo que creemos que son ideas, estrategias, tácticas. Pero eso sí, tenemos palabras y tenemos normas de funcionamiento y cumplimos las reglas. Y esa es la esencia de estos acuerdos. Y por eso la unidad es tan importante. Una unidad basada en la diversidad y en el respeto. Y al final nuevamente es un tema de valores. Por eso cuando tú me dices, el tema de Cuba, yo no quiero evadirlo. Mira, aquí el de Balizán tiene una cosa que a mí me conmovió. Me decía, por favor, no digan que Venezuela le ha entregado la soberanía a los cubanos. No, a unos cuantos, a un régimen, a un gobierno. Aquí hay un pueblo cubano que está siendo perseguido, demigrado, humillado y que también lucha por la democracia y por la libertad. En Cuba y muchos en otros sitios. Yo no los conozco todos, no sé cuáles son esos grupos. Pero creo que todo aquel que en cualquier lugar del mundo dedique su vida a luchar por la libertad, cuenta con mi apoyo. Como aspiro, que todo ciudadano del planeta nos acompañe a nosotros en nuestra lucha por la libertad y la dignidad. Con relación a la universidad, es un tema fundamental. Quieren aniquilar la universidad desde el primer día, porque la universidad ha sido la barrera. Trataron de dividir a la universidad estudiantes contra profesores, contra empleados, contra rectores. Pero se logró algo extraordinario en estos días. Y es que todos los sectores juntos convocaron a Venezuela a una gran movilización y ahí estábamos todos. Y los diputados hemos estado muy de cerca, acompañando y apoyando en lo que nos han pedido los miembros de la comunidad universitaria. No creo que ha sido suficiente, porque tiene que ser una reacción mucho más amplia de todos los sectores. Si atacan a la universidad, no es nada más los estudiantes, tienen que estar los sindicalistas de Guayana. Y cuando van contra los trabajadores de Guayana, tienen que ir las enfermeras de Portuguesa. Y cuando atacan a las enfermeras de Portuguesa, tienen que ir los médicos de Vargas. Es una lucha por la libertad. Y ese es nuestro gran desafío, y ese es nuestro rol como digaspo político. Hacer entender que son luchas de todos. Y por supuesto, luchas de los venezolanos, que aunque físicamente no están en nuestra tierra, desde aquí es mucho lo que se puede hacer. Y con relación a eso, Antonieta. Yo quiero decirles algo. Aquí nadie ha pasado en la página del 14 de abril. El 14 de abril, los venezolanos mayoritariamente votamos por Enrique Capriles como el próximo presidente de Venezuela. Y eso es un mandato. Eso es un mandato. Y la lucha por la verdad, aquí no podemos permitir olvidarla. Ahora, lo que quiere decir, que esa lucha sigue vigente, esa exigencia sigue vigente, y por algo hemos presentado impugnaciones ante el PSJ. Y por algo estamos llevando esta voz por el mundo entero. Por lo que tú decías, tu nombre es, Carlos. La importancia de la opinión pública internacional para estos modelos. De modo que yo quiero plantear, en la agenda electoral, aquí hay que hacer cambios en las condiciones electorales en Venezuela, hay que exigirlo. Y aquí nosotros tenemos un gran trabajo que hacer de movilización, porque por la buena no la van a cambiar. O sea, hay que presionar, ir al CNE, elevar la voz, exigir. Quedarse en la calle, como decía usted, ay, señor, usted no me dijo su nombre. Como dijo el señor José Váez. En la calle, firmes. Porque así sí reaccionan. Así sí retroceden. Por algo no han podido, y Chávez tuvo que vetar la ley de universidades, porque estaban los estudiantes en la calle. Por eso no pudieron pasar la ley de capos. Hay momentos en los cuales nos hemos hecho retroceder. Y por eso, en esta oportunidad, esa batalla la tenemos que dar. Y en lo que respecta a los venezolanos en el exterior, hay que elevar el costo político interno también. Porque muchas veces los venezolanos dicen, pero hay que exigir porque los consulados sí. Pero tenemos que exigir juntos. Aquí tiene que haber ruido. El gobierno español tiene que sentir que los venezolanos no se van a dar en la situación social. Porque al final eso es la presión, ahí viene la presión. Cuando sea un problema, aquí también. Y entonces eso nos lleva a la opinión pública. ¿Qué hacer? Me decías tú, Natamar. Ustedes se imaginan todo lo que aquí hay de ideas, de talento. Cada uno de nosotros aquí escribiendo, enviando mensajes. A los medios de comunicación, a los miembros del Parlamento, a los ministros, a los diputados del Parlamento Europeo. ¿Y el reporte de los europeos qué dicen? El reporte del Instituto de Altos Estudios Europeos es demoledor. Ustedes no lo han mencionado mucho. Bueno, yo un par de veces. ¿Cómo que no lo han mencionado? Pero tiene razón, hay que mencionarlo más y hay que mencionarlo aquí. Y cárcel también. Entonces, el asunto es que cada uno de nosotros tiene que ser un altavoz. No hacia adentro de nuestra casa. Hacia la comunidad entera. Hacia el mundo. Cada uno de nosotros como un gran militante de la democracia. Se imaginen cómo eso se contagia. Y no vamos a hacer los venezolanos nada más. Yo les aseguro que van a haber un poco españoles detrás de nosotros contagiados por esta causa libertaria. Y finalmente, además de la opinión pública, escribir, presionar, divulgar, movilizarnos en la calle, también la presión, la presión institucional. Y ahí yo quiero pedirles ayuda directamente. Si bien los gobiernos, porque hay que decirlo, los gobiernos de América Latina y del mundo mineral nos han dado la espalda, los gobiernos, no así los parlamentos. Y los parlamentos y los países democráticos tienen un enorme poder, tienen una enorme fuerza. y convierten temas de política externa en política interior. Y así los gobiernos reaccionan. Entonces, fíjense cómo Santos tuvo que recibir a Enrique. Además, no es por nada, pero Enrique Alado Santos se veía como el propio presidente. ¿Por qué? Porque se convirtió en un tema de política interna. Porque los propios colombianos le exigían un cambio en política exterior al gobierno de Colombia porque se sienten venezolanos también. ¿Por qué?